Aire, en esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris, que las horas van difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos, medio día después de partir Aire, si tus ojos eran higos negros, si nos tiendes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cegas, ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea, o el puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella, que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa, para que no se oiga el corazón Bello, con tu perfecto perfil tan hebreo Desaliñado, lleno de proyectos, hombros cargados y zapatos viejos La mente cuando baja la marea, o el puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella, que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa, para que no se ahogue el corazón Aire, me falta el aire, estaré en la tarde de verano No logro describirte, recuerdo una foto gris Apenas perfilada, que las horas van difuminando Aire, intento dibujar tus ojos, pero casi ya no puedo Por mucho que lo intento, es difícil es reincorcer Con todo lo que amamos, que no me has dejado apenas huellas Aire, ahora es cuando baja la marea Y el naufragio ya es total ¡Qué pena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!